Sí, sí, queríamos los tres puntos, creo que era un partido importante aquí en casa y bueno, creo que el equipo lo ha dado todo, lo ha intentado hasta el final, es jodido cuando estás en una dinámica que no acaban de salir los resultados y encima se te ponen por delante, pero bueno, el equipo está convencido de que vamos a seguir trabajando y que con el esfuerzo de todo vamos a sacar esto adelante. Sabíamos ya desde que empezamos a preparar el partido el juego que nos iban a plantear ellos y bueno, hemos intentado tener el control del balón, hemos creado ocasiones sobre todo en la primera parte, en la segunda hemos tratado de seguir, de que no nos cree mucho peligro y en una jugada aislada nos hacen el gol que nos ha hecho daño, pero bueno, el equipo ha seguido, ha conseguido dar la cara y así ha llegado el empate. El equipo al final somos conscientes de la situación en la que estamos, pero no vamos a dejar de intentarlo, estamos convencidos de que con trabajo, con esfuerzo, con el compromiso y todo lo vamos a sacar adelante y eso es lo que vamos a hacer. El equipo está unido, es verdad que nos gustaría tener a la afición para que nos diera ese plus, pero bueno, los sentimos desde casa y lo vamos a dar todo por ellos y por nosotros.